La décimo segunda carrera. Largaron el premio Seas Alabada. Sale muy junto a los participantes, asume el comando el número 3, Treasure Runner. Mantiene pequeñas ventajas sobre el número 6, Malo de Película. Tercero ubicación viene avanzando el número 4, Sir Galahad. Cuarta ubicación corre por dentro el 1, Único Happy. En la quinta ubicación viene corriendo el número 5, Don Lobby. Viene cerrando la marcha el 2, Tu Fuerza. Descontaron ya los 400 iniciales. En la punta lo hace el 3, Treasure Runner. Segunda ubicación viene corriendo el número 6, Malo de Película. Los participantes pasan los 400 iniciales en 25-03. En la punta corre el 3, Treasure Runner. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 6, Malo de Película. La tercera ubicación corre por dentro el número 4, Sir Galahad. Cuarta ubicación avanza el favorito de la carrera, es el 1, Único Happy. En el quinto lugar viene corriendo en tercera línea el número 5, Don Lobby. Viene cerrando la marcha el número 2, Tu Fuerza. Los participantes pasaron los 800 en 48-68. Mitad de la carrera sigue en la punta el 3, Treasure Runner. Vuelca en el codo, está en la recta final. 600 metros para el disco. En la punta lo hace el 3, Treasure Runner intenta la disca de parada. Sobre el número 6, Malo de Película. La tercera ubicación corre sueltamente en busca del puntero. El número 1, Único Happy. Últimos 400 metros para el disco. El 3, Treasure Runner mantiene ventaja sobre el número 1. Único Happy que insiste sobre el puntero. La tercera ubicación corre. El número 6, Malo de Película. Últimos 200 metros para el disco. El 3, Treasure Runner se manda por dentro. El 1, Único Happy. 150 metros para el disco. Pasó de largo el 1, Único Happy. Triplete para Laras y el Ángel de Venecia. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 3, Treasure Runner. Y cruzaron el disco.